¡Chocolatita! ¡Hola, Chocolatita! ¡Guapa! Chocolatita es bien graciosa porque cuando viene, viene con su colita abajo, camina como un zorro. Siempre he dicho que Chocolatita camina como si fuera un zorro. ¡Ay, ya se echó ahí! Está preciosa nuestra Chocolatita. A veces pienso que se extraña mucho a Ana Matoffis y también a su hermanito Caramelito. ¡Upas! Creo que ya le dio hipo, ¿no? A la pancita de fumas. Sí, le dio como un poco de hipo. ¡Ven, Chocolatita! ¡Ven, Chocolatita! Ella es muy tranquilita, le encanta siempre estar solita, casi no está con pandita. Es muy raro que esté con pandita. Gracias.